Hablemos de Daniel Bisoño, que el Muñe parece que trae nuevo novio y que es un influencer. Esto se ha destapado pues gracias a él, porque él subió unas fotografías con algunos de sus amigos y ahí se ve que está muy cercano a un chico que se llama Julio Ayala. Yo no lo conocía, ¿tú? No, pues no. Y entonces, bueno, tanto Chisme No Like como Productora 69 ahondaron más en el tema y tienen imágenes de Daniel con este nuevo romance que pues también se ve joven, ¿eh? También es un joven como el anterior. Y el anterior y el anterior. Sí, se llama Julio Ayala, es un influencer venezolano, no es mexicano. Los cacharon en un centro comercial comprando ropa después de salir del teatro donde Bisoño se presenta, ¿ok? En las imágenes se observan el momento en que el venezolano se acerca a Daniel, quien lo abraza por detrás y posteriormente ambos se toman la mano y juguetean con ellas. Es la imagen que está circulando y que tienen los dos programas que acabo de mencionar en YouTube. Tienen estas imágenes de Daniel Bisoño. Entonces, bueno, pues el muñe parece que ha encontrado el amor otra vez. Pues mira, si es mayor de edad, ¿cuál es la bronca? Sí, si es mayor. Por eso digo, si es mayor de edad, ¿cuál es la bronca? No, no. ¿Cuál es el problema? Es una relación completamente consensuada de adultos, ¿no? De adultos. Entonces, pues el muñe anda amoroso. Anda entusiasmado. Eso. Vive el amor. Y mira, después de la situación de salud tan difícil, yo creo que la gran lección que seguramente Daniel ha aprendido es Vive el momento. Vive el momento, vive feliz, la vida es rápida. Que te valga lo que digan los demás. Sí, no, 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 ya. Tú vive, Daniel, tú vive. A lo mejor por años te cuestionaste mucho qué pasos dar y por qué no y por qué sí. Si la jefa te dice y si los ejecutivos dicen que se vayan directo a la goma, vámonos. Sí, Pedrito dice. Ay, sí, órale, órale, órale. Que se ocupe de la mayonesa. Que recoja la mayonesa que tiró por ahí. No, a mí me da gusto. A mí me da gusto decir que la gente es feliz. Luis, yo la neta, a diferencia de lo mejor de los demás que lo ven con un gran morbo, pues yo lo veo como algo chilo. El día de hoy Felipe Arriaga estaría cumpliendo 86 añotes, nos dice Princesita Susy. Para los que no sepan quién es Felipe Arriaga, Felipe Arriaga era el mejor amigo de Vicente Fernández y además hacía películas, cantaba. Lo pueden ver en las series que han hecho de Vicente, pues era quien lo impulsó y murió muy joven, asesinado. Pueden ver en nuestro canal recordando que ahí tenemos un video donde contamos toditita la historia de cómo murió, cómo lo mataron. Lo mataron. Lo mataron, claro.